Vamos a ver ahora qué fue lo que ustedes pidieron, sí, los famosos del Chollywood para este 2017. Veamos cuáles son sus resoluciones. Ya estamos en el 2017 y todos esos famosos que dieron de qué hablar en el 2016, ¿qué querrán este año? Ellos tienen sus resoluciones listas. Siria Miranda nos dijo cómo recuerda el caso del supuesto amorío que le inventaron y qué es lo que quiere para este 2017. Mira, yo realmente lo tengo, como se dice ahí, stand-by. Y no, la verdad que ahorita mismo yo soy yo por mi salud. Cuando uno llega como a una etapa de vida, uno dice que hay cosas que cuando son mentiras y cuando gustan es hacer publicidad con uno, sabes, como que eso es como una raya más partidiva, como se dice. Y sus resoluciones para el 2017, ¿qué quieres, Siria, para el 2017? Ay, tener el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo que siempre he soñado. Ay, sí, seguir batallando con buen peso, pero sobre todo, sobre todo salud. Este año tuve muchos percances de salud y quiero hacer las cosas bien para que este año tenga mucho menos tiempo en el hospital, más tiempo cosas haciendo positivas y que me llenen de energía. Y por supuesto, siempre lo digo, ¿no? Poder compartir más tiempo conmigo. Adivinen, también nos comunicamos con la señora Rosario Cano por el dichoso tema del gasnatón. Y para nuestra sorpresa, escuche lo que nos dice después de tanto alboroto. Eh, no te puedo hablar en nombre porque ya yo no pertenezco a la directiva. Tendrías que llamar a otra persona dentro de la sociedad así para que te dé información. Tommy Leira, el man de la copito de nieve, también nos dio sus resoluciones para este próximo año. Efectivamente que ha sido un 2016 cargado de muchas cosas. El Tarwichi ha sido pionero de buenos comentarios, de malos comentarios hacia mí. Y al final, únicamente queda ver de que la gente lo sigue queriendo, lo sigue buscando, lo sigue viendo, lo sigue escuchando. Porque obviamente es seguro que están haciendo algo bien. Y si lo están haciendo bien es porque lo que dicen y hacen está bien. Aunque algunas veces su vida es de tono, pero al final a la gente les gusta. Y eso es lo que se busca. Y de veras que este 2016 haya estado lleno de altos, bajos, tristes, alegres. Pero bueno, al final del día, les doy gracias a Dios por un año más. Y espero que en el 2017 vengan muchos más proyectos, muchas más alegrías, más sonrisas y sobre todo más victorias. ¿Creían que Jackie se iba a escapar? Pues no. Ella también nos habló sobre su tira y jala con Kenny Man. Y nos dio sus resoluciones para este año. Bueno, de Kenny Man, claro que me acuerdo cómo olvidar la chica plástica. Todavía te metes a YouTube y ves ahí el video. Cómo olvidar aquellos viejos tiempos. Pero realmente que fue algo súper cómico. Traté de tomarlo de la mejor manera, aunque no fue así, porque todo el mundo sabe que me molestó bastante. Pero bueno, yo sigo en suelta el Wichi trabajando mucho. Muchas cosas buenas vienen y hasta donde sé, él sigue todavía con su sueño de ser cantante. Y no sé si se gana un Grammy, no me enteré. Así que, bueno, no sé de la vida de Kenny Man. Pero Jackie Guzmán hay para rato. Y seguimos en el Wichi, mi amor. Bueno, el 2017 para mí, espero que venga con muchas cosas buenas. Ha sido el 2016 muy bueno. Creo que puedo decir con seguridad que fue mi mejor año. En todos los sentidos, gracias a Dios. Mucha salud. Es lo que pido para el 2017 porque ha sido el 2016 de mucho hachaque. Y me voy a tirar en el mar de espalda, te lo juro. Para ver si se me quita la salazón con la salud. Pero por todo lo demás, muy bien. Pertenezco a una hermosa familia como suelta el Wichi, que ha sido una oportunidad que me ha abierto demasiadas puertas. Y ha sido un trampolín, una plataforma para muchas cosas buenas. Y, bueno, que sigan los proyectos, que siga el Wichi, que vengan muchísimos clientes. Magno con mucho Shenzhen para poder desfacturar para el 2017. Y tengo ya, por supuesto, la primera cosa que quiero tener es mi casa propia para mí y para Lucia. Así que, bueno, vamos a ver qué viene el 2017. Espero que los cholibudenses nos manden muchas crías porque tú sabes que lo mío es que todo el mundo tenga bebés y su cosa y su cría. Y ya, y listo, pues. Feliz año, los quiero un montón. Y que vengan muchas más cosas buenas y que no acaben los Wichi nunca. Oye, yo sí hablo. ¡Ay, no! La hubieran cortado. No te callas, no te callas. Me echaron como 75 para ir por medio. Dale que tú, dale. Oye, hasta las cuantas con Yaquita y Gris. Los chineses. Los chineses.